Muy superior, Luisa, por lo que estás comentando, ¿eh? Exactamente, en este momento realmente es muy superior el Sportivo Rally Co. en esta parte del primer tiempo, según lo que nos cuentan. ¡Aquí en el centro! ¡No! ¡No! Y vos lo vivís en Impacto Deportivo. En Impacto FM y www.impactoinformativo.com.ar Relata Miguel Ángel Mariani. Bien, Pedro, el gol del primero del partido. El primer partido llegó del conjunto de Colonia Barón. Un gol por ahí no muy buscado. Salió de una pelota parada y esto pudo mirar en cualquier momento que con una pelota parada se puede meter el primer gol aunque no sea necesario, o sea, no se lo merezca el equipo. Decía, ¿cómo lo anticipó a toda la defensa y al arquero Iván Rol, eh? Muy bien, Iván Rol, con el movimiento que tuvo en el área para cabecear y poner la pelota dentro del árbol y poner el 1-0 del partido. Bueno, nosotros continuamos aquí. Ya vamos a tener, estamos esperando para realizar una nota aquí en el Estadio Cincuentenario. Agradecerle también a Pedro Huerto, la gente de Panorama Deportivo que estuvo colaborando con nosotros, como siempre, en los comentarios. Vamos a reiterar que el próximo domingo no habrá fútbol, Luis, eh? Se van a llevar a cabo las elecciones, por tal motivo tenemos entendido que la Liga Panteana primera vez se va a jugar el día 29 de octubre. Ya lo vamos a estar confirmando nosotros. Le vamos a pedir un segundo, aquí vamos cerrando. Bueno, estamos con el autor del gol, Iván Rol, darte la bienvenida aquí a Relicó. Bueno, partido difícil que consiguen marcar el gol en el momento justo, cuando quizás le estaba costando un poco. Sí, buenas tardes, duro, sabíamos que iba a ser duro por la condición del local de Cerro, que ellos tenían un equipo de mitad de cancha para adelante veloz, que eran rápidos, que contratacaban con mucha gente. Pero bueno, nosotros venimos a hacer nuestro trabajo, realmente nos salió un planteo excelente, casi a las perfecciones de las que veníamos trabajando. Sabíamos que nosotros de tres cuartos en adelante tenemos jugadores que se destacan, que en algún momento iban a tener alguna oportunidad, o si no, de pelota parada. Nosotros de esta pelota siempre inauguramos, pero no son cosas al azar, son cosas que venimos laburando, así que realmente contentos porque nos llevamos media clasificación. Igualmente no es para relajarse, sí contentos, pero bueno, tenemos 15 días para laburar. Decías vos, ¿no? Al cabo de los 90 minutos no sé si fueron superiores, pero bueno, marcaron el gol cuando lo tenían que marcar, y eso es un refrán tan claro, ¿no? Los goles no se merecen, se hacen, y ustedes lo hicieron. Sí, cada uno con su característica. El cerro tiene buen pie, la mitad de la cancha, ya les dije, para adelante intentan la asociación, juegan bien, son rápidos. Y bueno, nosotros de replegarnos, somos siempre salidos de contra, porque tenemos jugadores que van por acceder a muy rápido, y que marcan la diferencia. Y bueno, tenemos un nuevo importante como el Javi, que en cualquier momento se convierte. Así que nosotros estuvimos compactos, estuvimos sólidos en todas las líneas, y era lo que realmente vinimos trabajando, y bueno, creo que salió bastante bien, y nos vamos contentos, porque nos llevamos media clasicitación de bolsillo. De local seguramente será otro el planteo. Y de local a no confiarse, nosotros tenemos la experiencia, la del extra pasado, empatamos con Ferro de Valvera ya, 0-0 y nos metieron 5 de local. Así que es relativo, es relativo. Es lógico que es lindo por la expectativa de definir de local, pero bueno, nada, es un partido más, aprovechar, sí, la localidad, por ahí que juega a favor o por ahí en contra. Así que eso es relativo. Pero sí que, bueno, personalmente me gusta definir de local, nosotros tenemos una cancha amplia donde hacemos nuestro juego, y creo que si no va a haber problemas, si todo sale bien, vamos a estar en el final. Gracias Iván. No, gracias a vos. Ahí teníamos la palabra del autor del gol, del equipo visitante. No sé cómo hemos llegado, Luisito. A la perfección, Miguelito, se ha escuchado realmente perfecto allí, ¿eh? Gracias. Gracias por ver el video